Hey witch doctor, give us the magic word Fíjense que estaba viendo algo muy lamentable El otro día hubo carreras en Ensenada La baja 500 Y por lo que pude ver Este, hubo un accidente ahí En el cual uno de los De los estos autos deportivos Pues desafortunadamente Atropelló Y arrolló A una señora Y a Y a su hijo Y pues el hijo El hijo falleció Y ahora me tocó ver Me tocó ver el video Así como de cámara cerca Y Se ve donde la Se ve donde la camioneta O sea la señora abraza a la criatura Creo que era un niño de 8 años Según tengo entendido Se ve donde lo abraza Así lo abraza Pero le pega de frente Y se hubiera volteado Obviamente el instinto de la señora fue Proteger Proteger a la criatura Nada más que no sé si haya sido por No sé El miedo Falta de tiempo O a lo mejor el vehículo Viene tan rápido Que la señora no alcanzó A voltearse o algo ¿Verdad? No sé Pero sí siento como que hizo falta Míralo Míralo Y míralo La mujer tiene que hacer Entonces este Se ve Donde Donde la camioneta Le pega de frente Así a la mujer Con lo que es con el brazo De la suspensión delantera Del lado derecho Ahí voy a tomar fotos Ahí Le pega Le pega A la criatura También se ve Donde se lleva A la A la criatura Entonces este Y luego después La ponen Dándole RCP Ustedes saben Ese que es Estarle aplastando Aquí en lo que es El área del pecho O sea Trágico Drástico La verdad Es algo muy feo Se siente muy feo Pero también Hay uno con la mente morbosa ¿No? Ok Bueno Tomé unas tomas aquí Donde dice Mexicali Pero Estaba ahí Una patrulla Ahí estaba Una patrulla Estacionada ahí Estaban dando lata Hay vientecito y está Algo fuerte Perdón Bueno Entonces Ay Yo quizás Como habíamos Dicho Como había quedado Verdad Verdad No creo que No creo que Que ahí Ni el conductor Del Del auto De competencia Ni los organizadores Del evento Tengan la culpa Cómo te pones En un lugar Donde sabes tú Al lado de la carretera Donde sabes tú Que puede surgir Algo así Y ahí Las consecuencias En fin Dios tenga Su santo reino Sacatura Donde Gracias.